Hola mis estimados amigos de YouTube, mi nombre es Aldo Galdana y aquí le doy la bienvenida en el segundo video de este nuevo espacio que lleva por nombre de la aldea virtual. El día de hoy vamos a hacer mi primer book tag. Bien, dicen que copiarse es uno de los elogios más sinceros que podemos hacer nosotros, así que pues a mí no me importa que digan que soy un copión. Este book tag y estas preguntas pues las tomé de un canal que sigo, que pertenece a Martín Rondini, se llama El Balcón de las Letras, excelente, el cual lo recomiendo muy bien. Igual pues los book tags obviamente tienen que copiarse para que tengan éxito. Entonces vamos a iniciar con estas preguntas que pues son preguntas relacionadas con la literatura y que de alguna manera nos ayudan a conocernos un poco entre lector, entre lector a lector. Te mareas leyendo en coche, de hecho que no es más creo que es el lugar preferido que yo utilizo para leer. Acá en Nicaragua las personas que vivimos en el norte, porque no les he dicho que vivo en el norte de Nicaragua, en un pueblo que muchos confunden con Guatemala, pero que realmente se llama Telpaneca y que pertenece al departamento de Madrid. Bien, yo no tengo auto propio, así que nací para ser manejado, literalmente hablando. Este, entonces por lo general pues camino en los autobuses de transporte ordinario o pidiendo RAI como dicen. Así que pues mi lugar preferido es para leer, aunque bueno, los buses nunca caminan vacío, ¿verdad? Pero cuando van vacíos desde acá hasta Estelic, que es la ciudad más cercana, pues disfruto mucho leyendo porque me siento y leo y leo y con mis auriculares y escuchando música. No me estorba la música para leer ni la televisión, por cierto. Este, no me mareo en absoluto, es el lugar donde más invierto tiempo leyendo, creo. Me he invitado a decir lo que es un estilo único porque realmente solo he leído una obra, pero esa obra a mí me bastó para darme cuenta que es un escritor de los grandes. Me refiero a José Saramago, este, pues José Saramago es un monstruo de la literatura, así lo tengo calificado yo. Este, y la obra que leí de él, pues fue Ensayo sobre la ceguera, excelente, único en su género, un libro donde no hay personajes con nombres propios, sino que conocemos a los personajes por las características. Entonces digamos que como que me impresionó bastante la forma en que José, pues este, la historia bastante original, es como una distopía, este, pero muy, muy original la forma única, la forma en que él escribió, excelente, excelente. ¿Harry Potter o Crepúsculo? Ya respondí, creo, ¿no? Aquí tengo, bueno, me falta, creo que el primero que lo tengo prestado, lo voy a pedir, por cierto. De hecho que Harry Potter para mí es una de las sagas favoritas, tanto en películas como en libros. Crepúsculo, no, mire las películas, no me han llamado absolutamente la atención, no, si tengo algo en contra de Stephanie Meyer, lo que leí de ella fue La Westpet, no me gustó para nada su forma de escribir. No estoy interesado en absoluto en conocer o leer la saga de Crepúsculo. Y Isabela S. One me cae mal. Así que, Harry Potter, los que me conocen, amo Harry Potter. ¡Gracias! En los primeros años de universidad, pues sí llevaba mochila a todos lados, pero ya a los últimos me hice como un poco más así, medio rockerón. Y llevaba un bolso, el actual bolso que tengo creo que no lo he lavado desde que salí de la universidad y eso fue en el 2010. Y eso yo creo que ahí es motivo suficiente para que lo cambie. ¿Qué hay ahí en ese bolso además de libros? Bueno, un montón de cosas. Libretas, porque me gusta escribir algunas cosas y hay veces para escribir citas porque colecciono citas de los libros. Entonces, pues es infaltable una libreta y un bolígrafo. Auriculares, más libretas, libretas de todos los tamaños. Y boina. Lentes. Por supuesto, ya sea nuevo o usado, lo primero que hago es quitar el empaque si es nuevo, rayar así como si fuera un naipe la hoja así, o leer. Me encanta, me fascina el olor del libro nuevo, es embriagador. Y el olor del libro viejo es adictivo. Así que sí, yo creo que solo tener esa maña lejos. Me gusta leer los libros. Dije, me gusta leer los libros. Sí, obvio. Es, me gusta leer los libros. Con o sin ilustraciones. Bueno, de hecho que las ilustraciones son de excelente ayuda en ciertas obras. Porque, por ejemplo, acá tengo una edición muy bonita, antigua, de El Hobbit. Y pues, este pequeño mapa con runas y eso pues, realmente son, servieron de mucha ayuda para ubicarme un poco. Hay libros que ameritan este tipo de cosas. Recuerdo que una vez, en una ocasión, leí Los hijos del Grial, sí, de Peter Berlín. Y los mapas, los mapas que tenían, tanto al final como al inicio de la edición, de la edición que leí, pues me ayudaron mucho. No son ilustraciones, pero pienso que cuentan. En la trilogía de la saga de El Trato del Señor de los Anillos, también tienen sus ilustraciones. Y pues, realmente, a mí me ayudaron mucho para comprender un poco mejor la obra. Sí son necesarias, pero no son indispensables para un libro. En cuanto a si lo prefiero o no, pues, según el caso, realmente. Pero no es algo que me impida, pues, en lo absoluto, disfrutar de una obra. Creo que sería más bien un libro, si no, un autor. ¿Lo reconocen? Sí, yo era fanático, fanático de este señor. Recuerdo que regresé a la lectura gracias al alquimista. Hay libros que sí realmente me gustaron de él, pero en general ya no me gusta en lo absoluto, Pablo Pérez. Me da flojera solo de imaginar que tengo que ir a perseguir mi sueño y irme a buscar las pirámides. O hacer los ritos del peregrino, o buscar el traído. O ver qué le pasó a Sofía... ¿Cómo se llamaba? La bruja de Portobelo. Atena, algo así. Así que Pablo Coelho es el autor que ya no me gusta en lo absoluto, que ya no leo. Y que, en su momento, me encantó, me trastocó el cerebro. ¿Cuál es el libro de la literatura en mi infancia? De otro video. Pero en mi infancia en sí no tengo una anécdota divertida sobre el libro. Libro más finito o delgadito en mi estantería. Definitivamente que es... El Principito. Es un clásico, es un clásico, el Principito. Y es el más delgadito de mi estantería. ¿Qué es el más gordo en mi estantería? Bueno, yo creo que tengo dos, ¿verdad? Les decía, el primero es un clásico. Acá lo tenemos. Don Quijote de la Mancha. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Es bastante grueso. Bueno, trae algunos estudios muy buenos, incluido uno de María Vargas Llosa, que está excepcional. Esta edición es del cuarto centenario de la publicación de Don Quijote, que lo sacó la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Caguay. Pero el otro que tengo, que son idénticos, los medí, que conste, es la Tabla Esmeralda de Carla Montero. Esta escritora española también fue premio a Círculo de Lectores con su primer novela, que se llama Una dama en juego. Esta es su segunda novela y en camino viene su tercera novela, La Piel Dorada, que imagino que va a estar excepcional. Este librito es muy bueno, excelente, me gustó mucho. Modeste aparte es uno de los libros que tengo autografiados, uno de los pocos, por cierto. Aquí tengo el autógrafo de Carla. Esto fue un regalo muy generoso para un día de libro que me enviará a una amiga española que quiero mucho y que le mando muchos saludos, concha. Tu blog sigue siendo fenomenal. De hecho, sí escribo algunas locuras en mi blog, en el blog que dejé abandonado, por cierto. Este, pues, escribí, empecé escribiendo poesía, un poco de poesía. No leía, podía llamar poemas realmente, pero era poesía. En la actualidad escribo, escribo de vez en cuando algunos cuentos. Estoy con una novela de hace algún tiempo. Sueño con ganar una convocatoria. Espero publicar algún día, espero arrancar suspiros a alguien que me diga, ah, la firma me este libro. Sí, sí, sí. Escribo y ahí me veo como escritor al final. No sé si lo logre, no sé. Eso solo el tiempo lo dirá, pero sí escribo. De los pocos que he leído, mi favorito, mi gran favorito es este. Madame Bovary de Gustavo Claubert. ¿Cómo es? Claubert. No sé cómo se pronuncia, tengo dificultades con eso. Este, pues, Emma Bovary es como ese personaje que tú conoces y te marca un poco. Mi favorito, Madame Bovary. Sí. Regalar un libro que odie, por lo menos, la huésped, no sé qué haría. Si es una persona especial y ya me lo trae con dedicatoria, sería incapaz de despreciarlo. O, y luego, pues, regalarlo. Este, porque yo pienso que un libro, un regalo, pues, así, no sé. Ahora, si no viene con dedicatoria, pues, quizás sí, luego un futuro Ben Guilodone y eso. No sé, creo que depende de la persona que me lo regale también. La fantasía que correspondería a lo que es Harry Potter, no conozco ninguna. No he tenido la oportunidad de leer ninguna. En cuanto a distopías, que ya es el rubro, por así decirlo, de los Juegos del Hambre, pues, tendría que mencionar a Tim Mace Roehner o la saga del Corredor del Laberinto. Que el primer libro se llama Correr o Morir. John Dazner, creo, el autor. Este, y me enteré por ella hasta que me lo prestaron. Leí los libros, me encantaron, me fascinaron. Es una dictopía excelente, súper entretenida, te agarra, te absorbe la lectura, fácil de leer, bla, 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 bla. Por ahí un booktuber dice que no es una buena traducción la que yo leí, pero bueno, yo la disfruté igual. Total, no puedo leer en inglés, me tengo que conformar con eso. Este, bueno, esa es Tim Mace Roehner. Hay un cuarto libro, yo leí los tres, está Correr o Morir, a ver, La cura mortal, no recuerdo el nombre del segundo. Y hay un cuarto libro, las películas creo que salen ahora en febrero, creo yo, no sé, no estoy seguro. Pero sí, pues, en su tiempo, cuando yo la leí, era una saga muy poco conocida realmente. Esperemos que con la película se dispare. El último hábito a la hora de grabar, bueno, se me olvida ver directamente al ente de la cámara de mi laptop. Se me olvida que es allí, que tengo que ver y no la pantalla del video. Ese es un mal hábito que tengo aquí trabajando, pero... NER, DORK, o GWIT, es GWIT. La última dos, no sé qué significan en lo absoluto. NER, pues... Me han dicho que era NER. Bueno, hay muchas personas que creen que por leer uno es NER, realmente eso, pues ya ese concepto como que ya no va. Bueno, no sé si soy NER todavía. Vampiros o hadas, y por qué? Hadas. Prefiero la fantasía, sí, bien es cierto que el vampiro es como también parte de la literatura fantástica, más que todo mito. Igual las hadas, pero prefiero las hadas. Me gustan más las hadas, los elfos, los duendes. Me gusta más ese tipo de historias, ese tipo de imágenes, proyectarlas. Sí, las hadas. No, 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 nada que ver con Tinkerbell, ni Disney, ni Campanita, no. Estamos hablando de hadas. Hadas. Fantasmas o hombres lobos. Les diría que me gustaría más bien, o votaría por los aguisotes de Masaya, pero de hecho que nadie va, bueno, los que no son de Nicaragua no van a tener ni idea de qué cosas son aguisotes. Aunque pienso que son unas figuras fantasmagóricas poco explotadas literalmente aquí en el país, pienso yo, verdad, no sé. Bien, tengo que elegir entre fantasmas y hombres lobos, no sé. No he leído el fantasma de Centerville de Oscar Wilde, y los libros de fantasmas que he leído, pues no recuerdo ninguno hasta el momento, así que no sé. Y los licántropos ya no me interesan en absoluto. Ninguno. No optaría por ninguno, ya que como con el fetiche del Residente Maldito, Resident Evil, la Guerra Mundial Z, soy leyenda, como que de los zombies ya no hay mucho que decir, aunque quiero leer soy leyenda. Y si es de los vampiros, también quedé hasta la coronilla de la eterna batalla entre licántropos y vampiros. En la sala de inframundo y crepúsculo. Bueno, me gustaría leer Drácula, el gran clásico de este autor que se me olvida el nombre. Ups, qué vergüenza. Pero no en lo personal ninguno, ninguna de las dos figuras me traen. Bueno, no sé si la pregunta se refería a la vida real o a los libros. Si es en los libros, creo que el amor prohibido pinta mucho más, es más dramático y el triángulo amoroso es más novena rosa de Corintellado. Y en la vida real, pues no me interesa ninguno, no. Segundo, realmente las historias románticas no me llaman mucho la atención. Ya pasé a esa etapa del alquimista, ups, y me interesa un poco más la literatura, un poco más fuerte. Pues de hecho los clásicos traen consigo muchas historias románticas, la mayoría de los clásicos lo son. Pero si hablamos de historias románticas, de ya esta literatura un poco más comercial, de la actualidad, que todo el mundo lee. Y que como booktuber de alguna manera pues también tengo que leer. Pero prefiero los libros de acción con una historia romántica incluida, quizás las distopías o esas cosas. Pero prefiero más, ahí creo que hay mucho más drama ahí. Me gusta más el drama. Bueno, segundo video acá en como booktuber, sé que en mi nuevo espacio virtual, espero les haya gustado mucho. Espero que lo compartan, le den like o lo critiquen, critiquenlo fuertemente. Estoy para aprender. Espero que nos sigamos viendo, que nos sigamos conociendo. Ya conozco a muchos booktubers, muchos canales que me gustan. No solo el de Martín, del que tomé este booktack. También están las palabras de Fah, que lo recomiendo mucho. Está el coleccionista de Mundo, Sebas es único. Y a ver, Dulce Zavala. ¿A quién me sigo? Daniel. 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 No sé, Daniel. No me acuerdo. Daniel. Este, y bien. Espero, les digo yo, nos sigamos viendo, nos sigamos conociendo. Y este ha sido mi segundo video. Espero les haya gustado. Nos vemos. Soy yo later. So I'm going to nothing at least to you. Nothing at least to you. Anything I can do. Nothing at least to you. I'm going to link to you. Nothing at least to you. Anything I can do. Nothing at least to you.